... trozos de metralla que habían recopilado, que ocupaba con esta habitación, o sea, con este entorno. Y en una esquina me dijeron, ah, usted es español, ah, pues mire, venga, mire, estos morteros son españoles. Y esta munición es de racimo, que está prohibida por cierto, es española. Y es verdad, era una munición que la habíamos vendido. Nosotros le íbamos a vender como 4 millones de euros de al momento a nuestro amigo extravagante. Y la utilizó para matar, porque así son los amigos extravagantes. El sistema dictatorial que ha existido en Oriente Próximo ha sido el detonante de que la gente harta de estas dictaduras se haya levantado. No ha sido el que, como se dice en algunos sitios, que era un Estado Islámico, o sean gente de Al-Qaeda, como decía Gaddafi. No son gente harta, harta de aguantar dictaduras, que han decidido, esto es demasiado y nos vamos a levantar. Esa es la motivación principal de toda la gente con la que yo me he encontrado. Yo entré en Lidia, en Lidia la revolución comienza el 17 de, está previsto que comenzase el 17 de febrero, pero el señor que la organiza, que se llama Patrick Tarbin, que es una activista de derechos humanos, es detenido el 15. Esa detención ya provoca las primeras manifestaciones y empieza la represión casi de inmediato. O sea, en Lidia no es como en Egipto, que la policía rodeaba la plaza de Tahrir y dejaba que algunos júligas o algunos golpes tirasen piedras o disparasen. No, no, en Lidia, desde las primeras manifestaciones, empiezan a disparar con armamento pesado. Yo cuando entro en Lidia, yo entro en Lidia de la semana, voy directo a Benghazi y en nada me llegaba a Benghazi, en el mismo momento me llevan al hospital y al amor, que el amor que estaba refleja el cadáver, se había como, no sé, 100 cadáveres. Y en una esquina había un cadáver partido a la mitad, o sea, estaba la cabeza por un lado, o sea, el torso para arriba y las piernas para abajo. Y yo pregunté, ¿y esto? Y dice, es que nos dispararon con ametralladoras antiaéreas. Las ametralladoras antiaéreas, la munición de las ametralladoras antiaéreas tiene más o menos este grosor, y con dos balas parten una persona con la mitad. O sea, la gente salía a la calle al principio a protestar los primeros días, tirando piedras, tirando petardos, que ellos tienen una cosa que se llama calatina allí, que utilizan para pescar, que es una cosa como un petado gordo, y que lo utilizan para pescar. Por eso, evidentemente, eso solo te mata si te cae un ojo, pues sí, no te mata. Pero ellos lo tiraban, no le daban a nadie, y salían con sabres, me acuerdo, con arpones de pescar, yo me acuerdo que iban con arpones de pescar, y el señor extravagante este responde con ametralladoras antiaéreas, y los parte por la mitad. Y es entonces cuando la gente, en la furia que provoca, asaltan los cuarteles, y parte del ejército, la parte sobre todo del este, se pasa a la revolución casi también de inmediato. Y a partir de ahí, la revolución se convierte en una guerra civil, porque desgraciadamente una parte del ejército se permanece fiel a Gaddafi y sigue combatiendo. No es cierto, como dijo Gaddafi, que la revolución había comenzado solo en el este. En el oeste también comienza. En el este se subleva las montañas de Nafusa, se subleva parte de Trípolis, se subleva Zuada, Zahuilla, y por supuesto, Misrata, desde el principio. Con lo cual, digamos que el 60 o 70% de la población de Nafusa se subleva desde los primeros días. Lo que pasa es que no tenían armas. Es realmente una revolución popular. O sea, los estudiantes, los médicos, los peluqueros, no acuerdo de peluqueros, todos se lanzan a la calle y cuando les empiezan a matar, se lanzan a los cuarteles, capturan las armas y empiezan a combatir. Y empiezan a combatir sin tener la más mínima idea, porque era aquello un disparate del ejército. O sea, parecía aquello tan churilla. Se iban directos hacia las agitalladoras, porque yo iba a poner y decían, esto es una locura, tío, si después vamos directo hacia las agitalladoras. Y claro, nos estaban a porrón. O sea, caían, pero a porrón. La revolución empieza en el este, capturan todo el este y ahí se estabiliza. Y parecía que iba a caer Gaddafi, pero no caía Gaddafi. Y entonces, en marzo, Gaddafi le hace una controversia con sus tropas de élite. Gaddafi utiliza el mismo sistema que Bashar. Tiene tropas de élite, tiene un ejército propérrimo, también con el Pargatas, el que no da de comer, y lo que se ha dicho es que tiene tropas de élites que también, como hace Bashar, dirigen sus familiares, en este caso no a sus hijos. En el caso de Bashar es su hermano. Las tropas de élites, que sí están muy bien armadas y que tienen todo tipo de munición, tanques, pesados, esas comienzan a hacer una contraofensiva, aplastan varias ciudades, aplastan Zaguar, aplastan Zahuilla, cercan por completo casi las montañas de Mahusa y casi provocan también la caída de Nisrata. Pero además siguen avanzando hacia Benghazi. Yo recuerdo, yo estaba en Benghazi cuando entran los tanques de Gaddafi. Eso fue el mismo día, no, el día anterior a que se aprueba la resolución de la ONU. No tenían ningún tipo de oposición. O sea, en Benghazi, en aquellas fechas, la gente seguía peleando con sables. Además, me acuerdo de ese día perfectamente. O sea, los chavales en las esquinas intentaron montar barricadas con mesas, con sillas, ellos llevaban palos, uno iba un cuchillo, otro el alpón, algunos tenían el karting-kopf. Pero era una cosa patética, ¿no? Y él entró con los tanques casi hasta el centro, bombardeando todo. Además, son bombardeas masivos. Esta gente no distingue entre civiles, militares, revolucionarios, motores, niñones. Ellos bombardean todo en absoluto, ¿no? Entraron al interior de Benghazi y estuvieron a punto de ocuparla. Lo que pasa que como Benghazi es una ciudad bastante grande, decidieron retirarse al exterior para bombardearla desde fuera. Y en ese preciso instante, cuando ya se aprobaba en la resolución de la ONU, es cuando intervienen los aviones franceses. Y realmente ahí arrasan la columna de Gaddafi, ¿no? Cuando salimos de Benghazi, con eso se produjo enseguida. O sea, se retiraron y a las dos horas se empezaron los bombardeos. Y esa misma tarde que salimos de Benghazi en la columna, se veía decenas y decenas y decenas de soldados, de tanques, de cadáveres que habían sido totalmente arrasados. O sea, los habían pillado y otros, no sé si es que no esperaban que no se tan pronto la ONU, o que no se creían que la comunidad internacional iba a intervenir, que esa era una de las que estaban en el olvido, Que qué pasaba con la comunidad internacional, por qué no intervenía. Pero el hecho es que los sorprenden y los arrasan. Es muy cierto que si la comunidad internacional no hubiese intervenido, la revolución de Libia lo hubiese triunfado, porque no tenían capacidad militar para enfrentarse eran chavalines, no sabían, o sea, tú veías los entrenamientos que hacían y eran de estos de película, ¿no? Un brazo por aquí, otro brazo por ahí, un señor a la izquierda, un señor a la derecha, o sea, disparaban. Yo vi a gente morir porque disparaban los RPGs, que sabes que es un fuerte anti-tanque, igual que salen para adelante, tienen un retroceso, porque yo he visto a gente morir porque se ponen detrás del RPG y los queman sus propios compañeros, claro, porque no tienen ni idea de información, no tienen ningún tipo de formación militar, lo único que tenían es el espíritu y la determinación, claro, es cosa que no tenía el ejército de Hadassi, el ejército de Hadassi tenía un gran componente de mercenarios, utilizó muchos mercenarios y gente de su tribu, gente de tribus leales al régimen, ¿no? O sea, la ofensiva de Marzo y la intervención de la ONU, el frente se estabiliza, Gadassi retira todas sus tropas porque le quede todo en serio porque se están embareando y decide centrarse en el oeste del país, considera que ha perdido el este por completo y se centra en el oeste y empieza a bombardear en especial a Misrata, Misrata es uno de los casos más dramáticos que yo he visto desde Sarajevo, ¿no? Es una ciudad que está en el centro de Libia y que estuvo completamente cercada, la única manera de accederla por mar. Entonces, desde el principio los pesqueros de Benghazi que está al este organizaron un circuito de asistencia en barcos superprecarios de nada, de 10 metros o 15 metros en los que atravesaban el océano durante dos o tres días llevando munición y comida a Misrata para que no cayese nada sobre ejército, ¿no? Yo tuve que entrar así porque no había otra manera y entramos en un barco cargado hasta los coches de munición. En aquella época, en mayo del año del 2012, ya los tipos estaban recibiendo asistencia militar de los países árabes de forma masiva, cosa que no está pasando todavía en Siria, pero ya lo contrario. Y nosotros entramos en un barco pesquero cargado por completo de todo tipo de armamentos, había puentes de la Valcancia, había pesadas, morteros, y llegamos a una ciudad que estaba sometida a un ataque devastador, o sea, es cierto que en Siria se están cometiendo atrocidades y vitalidades terribles, pero la parafernalia bélica que utilizó Gaddafi, y esperemos que no ocurra aunque yo soy muy pesimista, todavía no ha utilizado Basha, Basha todavía no ha utilizado la artillería pesada, o sea, la artillería pesada en un sentido metafólico, o sea, la artillería pesada y me utilizaba una cosa que decía mucho Gaddafi, que eran los misiles Grad, los misiles Grad son unos misiles que con un solo misil desaparece de la casa, o sea, de uno, para abajo. Eso lo utilizaba Gaddafi de forma abrumadora en Mishrata, en Mishrata cada noche caían 50, 60 misiles Grad que mataban a decenas de personas. Es una ciudad muy grande y, bueno, costaba destruirla, pero estaba totalmente arrasada, había barrios como el centro, como la periferia que era un ocupado medio donde no había una casa que se hubiese salvado. La gente diría sobre los escombros y peleaban en los escombros. Allí habían aprendido a defenderse como podían, ¿no? Los palazanes que llegaban, con esos misiles, me acuerdo, ellos tenían una gran inventiva y adaptaban lo poco que tenían a su manera de ser. Gaddafi, que era un tipo que iba regalando el dinero a sus amigos. Al principio de la revolución había dejado 500 pick-up para regalar a sus amigos. Porque Gaddafi cuando llegaba a una ciudad se reunía la gente así y decía, a ver, Juanito, Pepito, ¿no tal? ¿Te ha tocado un coche? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? No sé cuánto, 10.000, 20.000 dólares porque sí, ¿no? Porque él era así el trabajo. Entonces, tenía como 500 pick-up ahí aparcados para su próxima visita y lo que hicieron los revolucionarios era robarlos todos y encima de los pick-up empezaron a colocar a los alrededores pesadas que habían robado a su vez al ejército. Y así surgen las primeras unidades móviles de los revolucionarios en mi plata y con eso impiden la caída de la ciudad. También hacían una cosa que era, como ellos no podían colar en helicópteros porque primero no sabían y segundo, en aquella época o sea, Galáncito había de miente y había antiaérea lo que hicieron fue los helicópteros le cortaban las antitralladoras pesadas que son unos chingos muy gordos así que disparan puetes y eso a su vez lo colocaron en los pick-up con lo cual había un ejército de Mad Max porque parecía de la película con placas de metal le colocaban a los coches le colocaban placas de metal y sentantes unos encima de otros colocaban en los trayadores y sentantes y empezaron a hacer y había con lutas y con lutas había cientos de luchos de esos clarísimos con camiones con las ladradoras pesadas con lanzacuetes que por supuesto después eso tenía una fiabilidad mínima pero bueno ellos seguían avanzando y luchando contra el régimen con lo que podían y Misrata se convirtió en el verdadero salingrado de Lidia y lo que cambió realmente en la habitación de la revolución porque allí Gaddafi utilizó a lo mejor de sus tropas mandó a su hijo en persona a combatir y allí huyeron miles y miles de sus soldados no solamente por los revolucionarios sino también por los bombardeos de la OPA porque además como estaba loco como una cabra los mandaba también en plan suicidas yo me acuerdo una vez que mandó mientras estábamos allí un barco una patrillera por cierto regalada por Italia para controlar la inmigración la llenó de soldados y la mandó a intentar invadir Misrata ellos solos o sea eran 200 tíos pues la mandó dirección de ahí lo detectaron la OPA y la hundió directamente con todo de su derecha era una cosa también bastante suicida pero bueno como él era así pues lo mandaba eso cambió la habitación de la revolución a partir de ahí cada vez hay más excepciones en el ejército cada vez se pasa más gente con lo que está pasando también en Siria ahora se pasa más gente y se empiezan a concentrar en una zona que está más cerca de túnel que se llama las montañas de Nabucca que es como una plataforma muy grande que fue incapaz de conquistar la hace precisamente porque es una zona montañosa y ahí se empiezan a montar las brigadas que después invadirían el trícone se empiezan a montar unidades blindadas empiezan a llegar asesores de muchos países ahí empiezan a aparecer franceses empiezan a aparecer gente de Qatar empiezan a aparecer gente de los servicios secretos de otros países y empiezan a instruir a los chavales estos en lo que es realmente un ejército y ahí se empieza a montar realmente un ejército ya más o menos estructurado había la brigada de Trípolis había la brigada de Lisfrata la brigada de Solonde la brigada de no sé cuánto llegaban aviones ellos como digo son muy imaginativos utilizaban las carreteras hay una sola carretera pero hay una parte que utiliza pues la portaron en dos partes y eso fue el aeropuerto y a partir de ahí empezaron a fertilizar aviones en esa carretera cuando ibas con el coche se paraban y decían que viene un avión pum llegaba un avión allí bajaban todo el armamento con los asesores se despegaba al avión y se vayan al coche ese fue en la principal plataforma el portavión en la cusa que lo llamaban ellos y a partir de ahí organizaron la invasión de Trípolis Trípolis cae en agosto y todavía se sigue combatiendo después en Sirte que es donde esa trichera Galafia en un último desvarío decide que iba a resistir allí y eso va a cambiar la historia se mete en Sirte y Sirte es junto con Miesrata la barrera más dura de Biblia porque también queda arrasada porque es cierto que en ese entonces ya los revolucionarios eran mayoría y la la afiliaron en minoría y entonces los revolucionarios utilizan todo lo que tenían y lo utilizan en Sirte o sea ahí llegan dos columnas de miles y miles de personas y lanzan miles y miles después de todo lo que había hecho Miesrata pasa en Sirte y Sirte hoy en día es un montón de ruina pero un montón de ruina hasta que después es que no es nada hasta que ahí al botón además también en una porque aunque estaban un poco más estupeados pero seguían siendo un poco caóticos porque ellos venían dos columnas una venía del oeste otra venía del este sin avisarse ni sin ningún tipo de coordinación por lo que en un momento dado un día empiezan a bombardarse entre ellos porque no saben ni quién era uno ni el otro y lo que veían era de un lado gente armada y otros veían del otro lado gente armada y empiezan a tirarse y siguen unos contra otros hasta que alguien dice oye te estás matando a los funcionarios muere al final Gaddafi de una forma bastante terrible la verdad y además recuerdo que el señor ese que se hablaba antes Fatih Tarbel es un ejemplo un poco de cómo evolucionó la revuelta yo cuando encuentro a Fatih Tarbel en Benghazi él es un abogado no tenía ninguna aspiración de pelear ni nada y ahí me resumo un poco lo que ellos querían lo que aspiraban para esa revolución y que creo que es importante lo busca hoy en el artículo porque creo que resume un poco lo que busca esta gente o sea no eso que decían que se iba a caer y tal él lo que me dice mira esto es lo que nosotros queremos primero no pensábamos ni que iba a ser una revolución solo queríamos pedir reformas comenzamos a repartir folletos y los jóvenes crearon la página de Facebook no éramos más de 200 personas incluido medio centenar de estudiantes universitarios lo que queremos es estar en una democracia constitucional moderna con partidos políticos libertad de prensa de expresión y una justicia independiente todo lo que prohibió Gaddafi eso era lo que querían y lo que quieren los libres a ese mismo señor cuando entra el ejército de Galacia en Galacia me lo encuentro y ya lleva una pistola y me dijo si yo quería que esto fuese una revolución pacífica pero es que los tanques están a dos minutos de aquí con lo cual ya tengo que defender a mi familia y ahí empieza la guerra civil eso básicamente es lo que ha pasado en Siria o sea yo en Siria he estado tres veces ya la última vez que estuve en junio y cuando yo entré la primera vez en noviembre del año pasado en Siria todavía sigue habiendo los trayectos paralelos o sea hay una guerra civil porque es cierto que es una guerra civil pero al mismo tiempo todos los días hay manifestaciones pacíficas de chavalines de mujeres de niños de todo tipo de civiles por las calles exigiendo la caída del régimen simplemente marchando y gritando sin ningún tipo de armamento y en las que no participa el ejército libre de Siria que es digamos la pasión rebelde eso es un solo civil que se manifestan todos los días y eso sigue pasando todos los días hasta hoy o sea ayer hubo creo que 700 manifestaciones en todo el país en diferentes ciudades de todo el país pero es cierto que en Siria aguanta durante seis meses la represión brutal aguanta mucho más que en Libia seis meses de bombardeos continuos y de represión del ejército sirio y llega un momento en que parte del ejército deserta y constituye lo que se llama el ejército libre de Siria y ahí empieza la población a sumarse yo cuando entro en noviembre de 2011 el ejército libre de Siria estaba incluso que ahora armado que las milicias de Libia porque las milicias de Libia entraron en cuartel se consiguieron pillar armamento o sea el cadastro había comprado toneladas y toneladas y toneladas de armamento nosotros me acuerdo de un depósito de desierto que sería como tan grande como lo que es la semana negra y en cada carpa cero que la idea estaba el repleto de armamento o sea y entonces los coches de los medicinos llegaban y preguntaban señora a ver dónde están los morteros los morteros por allí se iban allí cargaban el coche con morteros y se los llevaban ¿dónde están los misiles antiaéreos? por allá iban para allá cargaban los misiles y se iban eso fue una gran ventaja para los revolucionarios libios que pudieron nutrirse armamento los sirios no tuvieron esa ventaja los sirios cuando yo entré en noviembre de los mil once en el norte y entré por Turquía el ejército era calasinco o sea que es una metralladora básica y escopetas de caza o sea luchaban con escopetas de caza las que utilizaban para utilizar para los pájaros con eso todavía estaban peleando evidentemente a la semana de salir yo entró el ejército y mató a 200 personas los atraeció o sea los reunió los capturó en un valle y se llevó a iros con ellos y mató una persona solo sin embargo los sirios al igual que los libios han aplicado se enfrentan al régimen con determinación también te dicen lo mismo o sea ellos solo tienen libertad quieren poder decir lo que piensan quieren poder viajar si ya no se podían viajar tienen que utilizar el régimen y quieren vivir como vivimos nosotros porque lo han visto en la tele el gran cambio que se produce en la sociedad árabe procede de las parabólicas las parabólicas han sido el gran sistema de apertura para las sociedades árabe porque antes no tenían ningún medio de comunicación y pensaban que la porquería en la que vivía era lo normal cuando empiezan las grandes parabólicas comienzan a ver que hay otra cosa en el mundo y dicen anda y nosotros porque vivimos y empiezan a cuestionarse y llega un momento que dicen estamos hartos queremos que esto se acabe y entonces se revenan contra sus dictadores esa es la gran petición de los sirios también la revolución conforme va avanzando se va organizando también como en Libia y empiezan a recibir un número mínimo de armamento ahora que he estado en junio también en Libia en la zona del norte he sido que los he visto ya mejores armados han recibido ya antitanques pero son armas muy mínimas con respecto a un ejército tan potente como es el sirio que es mucho más potente que el Libio incluso y como ya os digo han utilizado todavía todo su potencial entonces los sirios son una de las cosas que más se cuestionan y que claro hasta qué punto puede ser no ser verdad es por qué no se les está ayudando por qué se ayudó en el caso de Libia y no se está ayudando en el caso de Siria y por qué se les está dando este tipo de armamento tan mínimo que lo único que hace es mantener la guerra la tesis la tesis de los sirios que no sé si será real o no es que en cierta manera occidente y sobre todo israelí en realidad les beneficia esta situación porque ellos o sea lo que dicen ellos lo que argumentan muchas veces es que el primor de occidente y de Estados Unidos es de qué va a pasar cuando caiga a basar quién va a ser el jefe porque claro occidente ha descubierto que las democracias a veces no saben nuestros amigos los trabajadores elegidos saben a alguien que no nos gusta como por ejemplo en Egipto los hermanos musulmanes que no parecen ser muy amigos de Israel y por lo tanto para Estados Unidos eso es un problema que no haya un amigo de Israel en la zona entonces en Siria el mejor escenario ahora mismo para occidente y por supuesto para Israel es lo que está pasando ahora mismo una guerra civil de desgaste absoluto y que continúa durante muchos años con el estilo de lo que pasó en Irak porque se matan entre ellos sigue estando nuestro amigo bueno nuestro amigo enemigo como lo queramos llamar al frente del país pero eso no supone un cambio de estatus quo el estatus quo es el mismo y encima está debilitado con lo cual no se puede dedicar a fastidiar ¿sabes? esa es la tesis de los sirios de que no se les está ayudando por eso porque lo que queremos en realidad es que eso se desangre no hay una asistencia masiva yo he visto en los medios de comunicación que están recibiendo asistencia masiva no hay ningún tipo de asistencia masiva hay un envío puntual de armamento y eso es responsabilidad no solo de occidentes sino de los países árabes o sea ellos se quejan muchísimo de los países árabes sobre todo Arabia Saudí y Qatar ¿por qué no están enviando con todo el dinero que tienen mucho más armamento? es una pregunta que yo tampoco sé responder ¿por qué no se está haciendo eso? en Libia se hizo luego en Libia en el barco en el que iba iban cajas marcadas ejército de Qatar claramente y eso era misiles y era munición de todos los calibres iban el recleto de cajas de munición de Qatar y yo vi a los asesores de Qatar y había asesores de todos los países árabes por ahí pulgando eso no está pasando en Siria en Siria sigue peleando el pueblo como puede contra un régimen que utiliza todo tipo de armamento ¿no? en en Homs cuando yo estuve la situación también era muy terrible y los medios eran muy precarios y los medios eran muy precarios el cambio se ha producido muy recientemente se ha producido el cambio si se puede llamar así de que llegue algún tipo de secencia ha sido un mes para acá ya hace dos meses a lo mejor para acá mientras tanto cuando yo entré en Homs el ejército en toda la provincia de Homs el ejército rebelde tenía un tanque que acababa de capturar lo capturó justo el día que entramos nosotros era un tanque se acabó y con eso se enfrentaban a cientos y cientos de tanques en Babalámar en la zona de la que he hablado Mónica había un pick-up con una nitrallera pesada los mismos líos que tenían en Misrata cientos de pick-up en Babalámar había uno y con eso peleaban contra cientos y cientos de tanques de alrededor pero sin embargo lo que más me ha sorprendido a mí de Siria es realmente esa determinación que tienen de seguir combatiendo y peleando y sobre todo cuando yo escucho eso hablar de los terroristas de Sarcaera yo siempre digo joder pues si dices de Sarcaera yo no he sido durado ni un minuto porque me ha salido un tío muy lateo ahí en mitad de esa y con gente tan amable porque en Babalámar que no se te fue muy dura porque ya estaban en el final del cerco y estamos variando muchísimo la gente te daba de comer lo que ya no tenían en Babalámar cuando vivían tres ya no había pan era pan duro o sea de dar pan ellos comen un pan pita así redondo que aguanta un poco más pero que al final se endurece y entonces lo guardaban duro y eso era lo que comían y en cuanto entraba te ofrecían un huevo duro y el pan que a lo mejor ese huevo duro era lo único que tenían y aquí te daban una vergüenza tremenda y tenías que comer un huevo duro porque además que no lo puedo rechazar necesita la tradición te daban una vergüenza tremenda y tenías que comer un huevo duro sabiendo que esa gente ya casi no tenía nada para comer y estaban comiendo pan duro y huevos y todos eran super amables yo lo encontré o sea yo en las tres veces he pesado en Siria desde que comenzó la revolución he encontrado a un militante de los hermanos musulmanes que combatió en la guerra de 82 no encontré a ningún militante de Al Qaeda que lo sabe pero yo no los he encontrado con lo cual no son masivos porque en Libia sí encontré a gente que había luchado en la Yihad en Afganistán lo encontré a algunos y encontré he encontrado a dos personas que han luchado en Irak en las tiras de lo que era de lo que era Al Qaeda aunque o sea lo de Irak era muy diferente porque era si era Al Qaeda radical yo solo encontré a dos personas que lucharon en Irak en las tres visitas que he realizado a Siria y esas dos personas incluso uno es un poeta o sea porque claro después lo de Al Qaeda es el estereotipo que te agarre y te corta la cabeza cuando usted escribió un poeta que se pasaba conmigo todas las noches recitando mi poesía era un nube de El Quijote porque además es medio intelectual entonces me gusta mucho ver y a ver El Quijote en árabe y todo eso y hablándome de El Quijote de literatura y el otro si es verdad que era un combatiente del ser rico que era con el bombas y tal y cual pero vamos entre toda la que la gente he visto o sea en Idli me moví por toda la provincia estuve en toda la provincia ni uno a un hermano musulman ha sido otro y en Hobbes se moví por toda la provincia dos o sea esas acusaciones de que son radicales de Al Qaeda no tienen ningún fundamento que pueda haber elementos de Al Qaeda y esos son los grandes riesgos que tiene que quiero concluir un poco con eso los grandes riesgos que tiene la revolución que enfrenta la revolución siria la revolución siria tiene tres grandes riesgos principales uno es el sectarismo del que ya hablaba Mónica siria es un país de mayoría suní pero tiene muchas minorías o sea el 70% es suní y el resto son minorías incluida al Alawí cristianas rusos hay de todo el factor sectario es una cosa que es de siempre casi todo la región cada vez se está agravando más precisamente porque el régimen es un maestro en agravarlo o sea la bloguera de la que también ha hablado Mónica Marcel Chawar que es de Alepo nos dijo que el régimen es un maestro de la guerra civil es cierto porque lo hizo en Líbano la guerra libanesa que duró 15 años uno de los principales artífices de la guerra civil de Líbano fue Siria y consiguió pelear a todos contra todos pues ahí pelearan incluso los shia las maquinaciones del régimen en Siria que estaba siempre metido en todo ese es un peligro otro es que la desesperación que está cumbiendo entre los sirios respecto a Occidente les pueda llevar a recurrir a la ayuda de Al Qaeda que si tiene dinero y si tiene medios y si tiene conocimientos que fue la gran equivocación de los suníes en Irak en Irán cuando nadie les ayuda contra la ocupación norteamericana los suníes se vuelcan con Al Qaeda y les dejan que entre y cuando se dan cuenta de que Al Qaeda es un disparate y que les empieza a cortar los dedos con tu mar ya es demasiado tarde porque ya sabéis mucho con el control de todos los transuníes ese es un gran riesgo de la revolución siria que de pronto ellos se confundan y ante la desesperación y dan ayuda a Al Qaeda o dejen que Al Qaeda y otro gran riesgo el tercer gran riesgo de Siria es que se fragmenten porque en un momento dado el régimen ya no sea capaz de controlar todo el país ahora mismo por ejemplo en Icri en donde ya está el 70% 80% de la población ya está a mano de los rebeldes en Homs otro tanto porque el régimen ya no tiene fuerza suficiente para controlar todo el país se pretende controlar las principales capitales controla Damasco controla Aleco la ciudad controla la mitad de Homs pero ya no tiene capacidad para moverse porque ellos como os he dicho no hay comunidades de ahí porque esas comunidades de ahí no son muy presentes pueden ir aquí machacan esta ciudad pero por tanto no se se obliga aquí o sea de hacerlos en el mar entonces como hay muchas sectas y muchas comunidades se podría producir una fragmentación del país cosa que ya pasó en el pasado además porque cuando Siria es ocupada con la potencia colonial en este caso Francia Francia es la primera porque si hemos sido siempre los colonizadores en que divide el país en 4 o 5 estados un estado de abrigo un estado de ruso un estado de sumin un estado de norte también medio curvo eso podría poder reproducirse si yo no soy favorable a las intervenciones militares porque nunca estaba a favor de las intervenciones militares pero evidentemente si no se interviene de alguna manera y con esto concluyo mi intervención muchísimas gracias aplausos 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 aplausos